Más de 150 jóvenes voluntarios de distintos lugares de la región, pertenecientes a un techo para Chile, llegaron a Curanilaue a realizar un importante proyecto social. Este beneficiará al sector denominado Toma Ricardo Lagos. En este lugar se realizará la canalización de aguas y de esta manera terminar definitivamente con las inundaciones que afectan a los vecinos de este sector. El jefe de escuela, Javier Enríquez, nos comentó de este proyecto en Curanilaue. Estamos haciendo una canalización de 500 metros. Esto está bajo el marco de los trabajos de verano de un techo para Chile. Son alrededor de 198 familias que viven en este campamento y estamos ayudando a 49 familias que van en beneficio directo de esta canalización. El trabajo en conjunto con la comunidad y de verdad hemos tenido los brazos abiertos. Al principio nos costó un poco, pero ya se ha ido puliéndose esa hora. Nos vamos a quedar hasta el 15 de febrero. Han sido 12 días, o van a ser 12 días de mucho trabajo. Jaime Ceballos, vicepresidente de la Toma Ricardo Lagos, nos comentó de la importancia de esta ayuda en este extenso sector. Este es un proyecto que nos ganamos nosotros a base de mucho esfuerzo peleándolo en su contexto y hoy día se está ejecutando. Falta así otro proyecto, por eso yo le pido a la gente que no se le está haciendo esto, que como sabes tú que la Ricardo Lagos es una longaniza bien larga, pero ya vamos a trabajar para que salga el otro proyecto y terminemos este cuento. Yo quiero darle las gracias a los jóvenes que andan acá trabajando con nosotros, que dejaron sus actividades de lado, sus vacaciones, su cuento, para venir a trabajar acá en la comunidad. Y más que eso todavía, tengo acá a mi lado a una señorita que ella viene a trabajar acá a Cunanilaue, a Chile, ella es de Alemania. Quiero preguntarle a ella su nombre y que me diga de qué parte de Alemania es. Soy la Lucia, vengo de Múnich, del sur de Alemania. Sí, eso. Muy bien, y ella está trabajando junto con nosotros, ustedes la ven, simpática, buena moza, muy linda ella, y trabajando aquí de codo a codo con los niños que vienen de Santiago. Estos trabajos son una herramienta fundamental para terminar con la pobreza en nuestra región. Destacar además el gran espíritu solidario de jóvenes secundarios y universitarios, quienes donan su vacación y esfuerzo para acudir en beneficio de las comunidades más vulnerables y de esta manera mejorar su calidad de vida. Nicolás Morovich, director regional de Un Techo para Chile, para la región del Bío Bío, nos comenta de las actividades que se están ejecutando por la fundación. Nosotros como fundación estamos trabajando en la provincia de Arauzco, tenemos una oficina en Cañete donde trabajan 11 profesionales y un grupo incipiente y medio pequeño todavía de voluntarios secundarios. y el equipo está trabajando en las distintas comunas de la provincia de Arauzco, con el apoyo de la empresa Bosque de Arauzco, y ahora en los trabajos de verano estamos desarrollando estos dos proyectos, el que ustedes están visitando ahora, que es en la comuna de Curenilagüe, y también otro en Los Álamos, que es una sede social en el campamento 21 de Mayo. Nosotros como fundación trabajamos principalmente como voluntarios y estamos súper orgullosos de lo que se está haciendo actualmente en Curenilagüe, una escuela universitaria, principalmente venidos desde Concepción y desde otras ciudades cercanas, aunque también tenemos visitas desde Austria y algunas personas de Santiago, Temuco y Viña del Mar. El trabajo que está haciendo la fundación se desarrolla en campamentos y para nosotros, como les decía, es un tremendo orgullo que la comunidad del campamento haya postulado este proyecto. Ellos fueron los que lo desarrollaron desde un principio, lo defendieron ante una comisión y luego ganaron la ejecución de este proyecto y nosotros acá estamos prestando un poco de asesoría y ayuda en lo que a mano obra se refiere.